Hola, les saluda Jessica Valverde Valverde, soy educadora física de la Caja Costarricense de Seguro Social y hoy quiero invitar a todos los comunicadores del Colper para que me acompañen a realizar la siguiente pausa activa. Vamos a hacer esta pausa activa utilizando la silla en la oficina donde estén sentados, se van a colocar ligeramente hacia adelante en la silla, vamos a mover los hombros hacia atrás primero, manteniendo la espalda derechita, importante que en todo momento también mantengan el abdomen activado. ¿Cómo activo el abdomen? Metiendo un poquito el ombligo hacia atrás, como si atrás nos estuvieran jalando el ombligo con un mecatito. Mantenemos buena postura y seguimos moviendo los hombros hacia atrás, traten de percibir que el cuello esté relajado, ahora vamos hacia adelante, ahí mismo movemos la cabeza hacia atrás, hacia el centro y hacia abajo, centro y atrás, centro y abajo, regreso al centro, voy hacia un lado, manteniendo respiración constante, al otro lado, al centro, al otro lado, al centro y una más. Perfecto. Llevamos los brazos hacia adelante, jalo los codos hacia atrás, abriendo el pecho y hacia adelante. Este movimiento es muy importante para abrir nuestro pecho porque normalmente cuando estamos sentados trabajando mucho rato tendemos a hacer una curva en la espalda y estamos en esta posición. entonces lo importante es abrir el pecho para ayudarle a nuestra espalda a mejorar la postura. Abro, abro, relajo los brazos, giro hacia un lado y me sostengo con la silla. Inhalo y exhalo. Muy bien, ahora vamos a estirar un poquito los músculos de nuestras piernas. Extiendo una pierna y bajo hasta donde, hasta donde pueda bajar sin sentir demasiado dolor aquí atrás. Si llega aquí, baja aquí. Si puede bajar un poquito más, baja más. Y cambio. Muy bien. Siempre cuando regreso, regreso otra vez manteniendo buena postura. Abro un poco las piernas. Voy hacia abajo. Voy hacia arriba. Aprovecho y subo los brazos. Extiendo junto las piernas. Vuelvo a bajar. Voy hacia arriba. Subo los brazos nuevamente. Estiro un poquito el brazo hacia atrás. Alterno y cambio. Relajo los brazos. Hago movimiento de puntillas. Inhalando y exhalando. Finalizo moviendo otra vez los hombros hacia atrás. Muevo los hombros hacia adelante. Inhala y exhala profundo dos veces. Exhala. Inhala. Exhala. Y puede continuar con sus labores. Bye. Hobre el bilal. Lo suelo. Adỗi. Lo suelo con ei. Lo suelo. Lo suelo del tenor. Instale. Lo suelo con él. Quiero hacerlos coahociendo el canal freeze. Pasar con él. Si va a appearing la mente. Gracias por ver el video.